Para este acapulqueño, nadar entre tiburones es cosa de todos los días. Hola, ¿qué tal tiburones? Mi nombre es Julio César Cañas Tavares y les vengo a presentar a Sirenx. Sirenx es la primer mochila hermética en toda la República Mexicana que fue diseñada para proteger, transportar y salvaguardar todo lo que se encuentre dentro de ella. Sirenx tiene una resistencia de hasta 90 kilogramos de peso dentro del agua, haciéndola así capaz de salvar hasta tu propia vida. Sirenx cuenta también con un modelo fotovoltaico que te provee de 5.0 voltios de salida para poder cargar así tu smartphone cuando tú lo desees. Sirenx está buscando 300 mil pesos por el 25% por un plazo de recuperación de inversión en un periodo de 12 meses. Voy a hacer a continuación una prueba del hermetismo de Sirenx. No sé si alguno de ustedes, tiburones, quisiera acompañarme a hacerla y poderme prestar algún objeto. Encantado. Claro. Ahí vemos que el interior está sumamente seco. Y a continuación vamos a proceder a la inmersión para verificar y corroborar su hermetismo. Cuesta mucho trabajo sumergirla, por lo que es un plus bueno para poder salvaguardar tu vida en algún momento. Es simple de salvavidas. Sí, es correcto. A ver, ¿y resiste? Si Marcos le brinca arriba, ¿resiste? Pues sí, claro que sí. A ver, Carlos, pícale arriba. ¿Y cuánta profundidad la puedes meter y que no se mete el agua? Pues yo creo que como unos... Conmigo no cuentes, Marcos. Como unos 30, 60 centímetros a lo mucho. Tiene muy buena resistencia. Sí, pero más profundo ya se mete el agua. Sí. Es lo que pasa que si entre más profundo uno la inmersa, pues más probabilidades tiene de mojarse. ¿Qué pasó? Está empapada. ¿La mochila? Por dentro. Es poco, es poco. Empapada. Marcos chismosos. ¿Sí se mojó? Sí, sí, empapada. A ver, va de nuez. ¿Podemos ver cómo funciona? Yo te sirvo. Sí. ¿Tú la fabricaste? Sí, todas son hechas por mi persona. ¿Qué tan ligera está? Súper, ¿eh? Súper. ¿De qué es? ¿De fibra de vidrio? Fibra de vidrio. Súper. ¿Cuánto pesa? Un poquito más de un kilo, un kilo cien gramos. ¿La podemos ver? Claro, claro. Primero haz un... No, mojala, mojala primero esa. ¿Eso? Ya se metió el agua. Uno, dos, tres. Ya vi las burbujas. Si salen burbujas, mala señal. Sí, es lo que te iba a decir. Parece que la sumergibilidad... Ya vi las burbujas. Seca. ¿Ya ves, Rodrigo? Es normal que pueda entrar un poquito de agua por la presión. Sí, tantito, ¿eh? Pero en la orilla no hay ningún problema. O sea, mientras... Esto puede flotar sin ningún problema. Si cualquiera de ustedes la prueba en una alberca, la ocupa de flotador. Y si no sabes nadar, pues te salva la vida. Te puede ayudar. En realidad no se va a sumergir mucho porque flota. Sí, exacto. Además, una mochila de estas, el propósito no es nadar con la mochila. El propósito es que si hay lluvia, que te proteja de la lluvia, ¿no? Claro. No, en lluvia yo creo que no hay ningún problema. Una laptop, teléfonos... Que proteja todos los artículos que tengas adentro de la lluvia. O sea, es para mochileros playeros. Es para todo. De hecho, tengo una demanda muy buena en el motociclismo. ¿Dónde se fabrican ahorita estas que estamos viendo aquí? En Acapulco. Ah, eso ya me interesó. Ah, con razón. ¿Impactó? Julio César, ¿cuánto has vendido? Un poquito más de 180 piezas. ¿A cuánto cada una? En 1.500 pesos. ¿Y cuánto te cuestan? Hacerlas, invierto 800 pesos. O sea, te cuestan 800, las vendes en 1.500. Sí. ¿Y has vendido? 180 piezas. Entre 2016 y 2017, pero también quiero mencionar que son elaboradas por mi persona, no hay otra persona que les meta mano. Julio César, déjame hacer todas las preguntas. Claro. ¿Por qué se te ocurrió este proyecto? Primero que nada, porque un servidor es ecólogo marino y busqué, busqué la manera de poder obtener una mochila que me fuera utilitaria, pero me cansé, me cansé de buscar y no la encontré y dije, pues hay que hacerla. ¿Y tú la diseñas? Sí, es mi diseño, es todo. Bueno, yo te voy a hacer una oferta. Yo te voy a ayudar en la parte tecnológica de ver los moldes. Yo te voy a ayudar en tratar de hacer moldes de termoformado o de inyección en algún momento más adelante. Para que queden perfectos. Claro. Me encanta que seas de Acapulco. Yo adoro Acapulco. Gracias. Yo te acepto. ¿Estás generando empleos en Acapulco? De hecho, tengo un hijo de 15 años y él y sus amigos de escuela son unos... Son los principales, o sea, les doy más preferencia a ellos para que se apoyen y de una u otra manera les sirva lo que se puedan ganar conmigo. Qué bueno. Y yo creo que hay que generar muchos empleos en Acapulco. Yo te acepto la oferta así como la tienes. Gracias. Con todos los apoyos. Muchas gracias. De diseño, de ingeniería y para arriba Acapulco. Muchísimas gracias. ¿Cuántos puedes hacer? Ahorita yo por el tiempo, por mi trabajo, porque tengo un trabajo que me ocupa, le dedico cuatro o cinco horas diarias. Ok. En dos días tengo una mochila terminada. A veces me quedo hasta las dos de la mañana terminándola para el cliente porque si hay un poco de presión. Yo te hago una oferta igual, así como la estás pidiendo también. Me encanta el diseño. Muchas gracias. Me encanta que seas de Acapulco. Muchas gracias. De verdad te felicito. Gracias, gracias. Yo te hago la misma oferta. Gracias. Yo también le quiero entrar. Creo que las tres ofertas que tienes son mucho más especializadas que las que yo podía apoyarte. Claro. Y por eso estoy fuera. Gracias. Mira, no sé qué tan clave veas que si necesitas inyectar y producir más o si vas bien y hay que apoyarte un poquito. ¿Te sirve que te dé un poquito más de dinero? Claro que sí. A mí me gusta hasta para mochiles de los niños cambiando el diseño. Gracias. Y magnificarla. Gracias. ¿Verdad? Yo te pago 500 mil pesos por el 25. ¿Ya se las pasaste para que vean el peso? ¿Puedo? Sí, por favor. ¿Cuál es la de las? Ah, la amarilla. Super light. A ver, déjame ver la azul. Están súper bien hechas. Compadre, de maletín para la oficina también está muy loco. Sí. Yo voy a reconsiderar mi oferta, lo que pediste y además 500 mil pesos más en un crédito para capital de trabajo, para cuando tengamos pedidos suficientes. Ok. Yo te la mejoro. Yo 500 mil de capital, ¿verdad? Y el mismo crédito, yo soy banquero, todo es más barato. De lo que pensabas que tu empresa valía, yo te estoy pagando casi lo doble. Es más, acaba de subir mi oferta. 600 mil por el 25. Para que sea lo doble, para que veas lo miserable. No, no, a ver. Yo te ofrezco, yo también voy a cambiar mi oferta. Yo también voy a cambiar mi oferta. Yo te ofrezco 500 mil pesos por el 25% y te conecto con el distribuidor número uno de mochilas en México. Esa es... Yo me salgo para que no batalles. Pero esa es la buena, ¿eh? Sí, a lo mejor esta es la que gana. Yo no compito con eso. ¿Estás fuera, Luis? Sí. ¿Por qué no lo compartimos? ¿Por qué no...? ¿Por qué quisieras que compartieran? Porque me gustaría tener un poquito más de apoyo en varias líneas. Te voy a decir un consejo. Agárrate al mejor de los tres y ese te va a apoyar, porque si no nos vamos a revolver. Más dinero, distribución, tecnología. ¿Qué vas a hacer? Está muy difícil. Déjame te aclaro que la parte tecnológica no me asusta. Y a mí la distribución es mi fuerte. Como tu banquero, ¿qué voy a hacer aunque no gane? ¿Te puedo asesorar? Claro. Yo te recomiendo que agarres al distribuidor. Yo voy a cambiar mi oferta. No, por eso. Ahorita, porque para el desarrollo se requiere capital de trabajo para hacer crecer esto. Entonces yo te doy de los 300 por el 25% y 700. 100 mil pesos de crédito para capital de trabajo. A estas alturas del partido no tomes crédito, tome el mayor capital que puedas. El crédito lo podrás tomar después. A ver, Luis, tú ya estás fuera. Sí, pero... A ver, ustedes ya están fuera. El crédito es para hacer... Es guerrerense, hay que apoyar a Guerrero. ¿Qué vas a hacer? He tomado una decisión. Agradezco de corazón. Pero... No sé, siento que mi empresa debe estar con Rodrigo. Adelante. Muchas gracias. Tenemos un trato. Gracias. Y a Dora Acapulco y a toda la gente de Guerrero. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias. Así va a ser. Lástima que dejaste ir tanto dinero. No, y está conmovido. Está muy conmovido. Pues sí, conmovido, pero sin dinero. Tenías tres ofertas, pero nos dices que tu corazón te indicó que tenías que irte con Rodrigo. ¿Qué te dijo la cabeza en ese momento? Me dijo que yo soy de las personas que confío y creo en que si algo es bueno y hay gente ahí atrás, es porque ahí debo de estar. Gracias.